Pues yo te digo oportunamente que no, porque hay una gran distancia entre el discurso polarizante que efectivamente han sostenido los diversos grupos de nuestra clase política de muchos años para acá, con lo que pasa en la sociedad, en nuestros barrios, en nuestras familias, o sea, pues sí, los temas de discusión política en la cultura de mexicanos son como el fútbol. A veces nos resulta incomprensible cómo es que haya gente que le vaya al equipo de fútbol que más nos cae gordo. Lo mismo sucede con la política. Entonces, como aquí se apela mucho a las sensaciones, los sentimientos que te despiertan los partidos candidatos, pues es muy difícil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando se discuten esos temas. Pero en los partidos también hay golpes en las gradas. Sí, pero en concreto, ¿qué supone en riesgo el personal que está haciendo las elecciones? Aquí en Puebla, no. Yo vengo de Oaxaca, y ahí vi, y yo mismo sufrí agresiones cuando queríamos entrar a trabajar a unas comunidades que estaban con conflictos. Conflictos no resueltos por las autoridades competentes que no eliminan. Así que tengo larga experiencia en eso. En 2015, lo decía hace rato en la sesión, me tocó enfrentar el boicot en la CENTE, nos destruyeron oficinas de la propia institución, nos andaban persiguiendo para arrebatarnos la documentación electoral y tener su foto ahí quemando boletas. Bueno, hemos enfrentado momentos muy complicados. Yo ahorita en Puebla no veo ninguna cosa ni cercana. Todo lo contrario, estamos avanzando a muy buen ritmo, más allá de las metas que nos fijamos en el plan de trabajo operativo. Y yo espero que ahora que empiecen las campañas, como decía hace rato en la sesión, pues las y los candidatos asoman la responsabilidad de no estar levantando los ánimos más viscerales de la ciudadanía. Que las campañas se centren en las propuestas, en las plataformas políticas, como lo dice la ley, que vayan y debatan civilizadamente, como deseamos ocurrir en una democracia. Que se dejen de estar insultando y acusando, como decía el consejero Gerardo, viendo a ver quién es.